El empresario, organizador de eventos y comunicador Rubén Darío Cardona, más conocido como Rubencho, es uno de los candidatos al Consejo Municipal de Cartago para las elecciones de octubre. Según Rubencho, su participación en la política es de muchos años atrás a través de un grupo de empresarios y amigos, especialmente en el tema turístico, un trabajo que se fortalecerá mucho más si logra llegar al Consejo Municipal. Yo he venido trabajando en política hace mucho rato, no es que seamos conocedores ni expertos en el tema, pero de alguna manera hemos estado activos en el tema político. Hemos apoyado a muchas personas para que adelanten unos trabajos por amor a la ciudad, pero hemos visto que llegan al Consejo Municipal en la mayoría y ellos se dedican a organizar lo suyo y dejan tirado el proyecto de ciudad del cual nosotros tenemos. Entonces eso casi que nos obliga a pensar en que no apoyemos a nadie más, metámoslo nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos la idea de cómo cambiarle la imagen a Cartago, cómo convertir a Cartago en un destino turístico, cómo manejar una marca de ciudad y manejar un marketing de ciudad. Hagámoslo nosotros mismos, el equipo que nosotros tenemos, pero básicamente eso es lo que nos anima a meternos en este cuento de la candidatura hacia el Consejo Municipal. Ese trabajo por la imagen de la ciudad que viene haciendo desde tiempo atrás será vigorizado desde el Consejo con la implementación de varios proyectos. Somos diferentes sectores comerciales de la ciudad, gente del común también hace parte de este gran proyecto, pero nosotros tenemos cinco puntos para trabajar. Le queremos proponer al alcalde que llegue una reforma administrativa, donde transforme la Subsecretaría de Cultura y Turismo y la transformemos en un Instituto de Cultura y Turismo, que haya un director para cultura y un director para turismo, para que se puedan trabajar proyectos grandes y no solamente locales, sino también a nivel regional y nacional, que se cree la política pública de turismo, que hoy en día ya están hablando de ella, pero nadie empieza a trabajarla, que hayan lineamientos que incluyan a todos los protagonistas de turismo, que haya una política pública de cultura para que ya los artistas de Cartago, todas las actividades que hayan a nivel de cultura en la ciudad, no sigan dependiendo de la voluntad de quien está en la Casa de la Cultura o del alcalde de turno. También pensamos en una política pública del deporte, porque ya es hora de que en los barrios de Cartago, en las comunas de Cartago, haya presencia masiva del ente deportivo de la ciudad. Apoyar a los emprendedores es otra forma de mejorar el panorama socioeconómico de la ciudad. Pensamos también en una política pública de emprendimiento. Necesitamos que las personas, los jóvenes, adultos, por muy jóvenes que estén o muy adultos que estén, piensen en montar empresa y sientan el acompañamiento de la administración municipal. Necesitamos que no monten la empresa y a los tres meses cierren porque no tienen ningún tipo de acompañamiento o porque no clasifican a otros incentivos a nivel departamental. Necesitamos que el municipio cree las políticas públicas del emprendimiento para que ellos puedan sentir confianza en la administración municipal. Sobre el candidato que su grupo apoyará a la alcaldía, Rubencho prefiere tener un poco de prudencia y esperar a que se aclare un poco más el panorama. Nosotros estamos siendo prudentes en el tema de elegir a un candidato de la alcaldía para apoyarlo. Estamos esperando. En cuestión de dos, tres semanas máximo, ya estaremos realizando el lanzamiento oficial de qué candidato vamos a apoyar. Pero por ahora estamos permitiendo que ellos mismos se organicen porque algunos se rumora que tienen problemas, otros que se van a fusionar. Entonces lo que estamos esperando es que entre ellos mismos se organicen para poder definir quién es el candidato. ¿Por qué no definimos ya? Porque no queremos ser el costal de votos que cargue un candidato para unirse con otro.